Hola. En esta lección, vamos a trabajar algunos problemas de tipo prueba, problemas de tipo más pequeño que podrían encajar en el formato de preguntas de opción múltiple. Tenemos aquí una corporación que emitió 250 acciones de sus acciones ordinarias, de valor nominal de 5 dólares en pago de un cargo de 3.300 de su contador por asistencia, en la presentación de su estatuto ante el Estado. ¿Cuál será la entrada para registrar esta transacción? Así que en este caso, vamos a tener que interpretar lo que está pasando aquí. Lo que sucedió es que parece que un contador hizo alguna transacción por nosotros, y luego nos envió una factura. Al ser la factura por 3.300 en lugar de pagar en efectivo por esa factura, cheque 3.300, vamos a emitir existencias. Nos decidimos por 250 acciones a 5 dólares a la par. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que las 250 acciones que estamos asumiendo tienen un valor de mercado de 3.300 porque vamos a cambiar por ese valor. Así que la factura era por eso. Si suponemos que vamos a pagar 250 en acciones, entonces las 250 acciones deben ser iguales al precio de 3.300. Ahora podrías estar diciendo, bueno, ¿dónde entra el valor nominal de 5 dólares en eso? Entonces recuerde que el valor nominal de 5 dólares no representa el valor de mercado de la acción, es solo un número arbitrario, de modo que tenemos un número estándar para todas las acciones cuando lo vemos en el estado financiero. Así que veamos cómo se vería esto si recibiéramos una factura del contador. Podría ser ir a gastos contables, o gastos legales y profesionales, algún tipo de cuenta de gastos va a entrar aquí. Ese va a ser el débito de 3.300, esa es la factura que recibimos. Luego vamos a emitir las acciones ordinarias. Solo voy a decir que se van a emitir acciones ordinarias. Ahora lo emitimos solo al valor nominal estándar. Así que vamos a decir, voy a hacer que sea negativo, para que los créditos sean negativos. Va a ser el 250 por 5, eso es lo que vamos a emitir. Ahora, por supuesto, los débitos no son iguales a los créditos aquí, porque, una vez más, ese 250 por 5 es solo un número arbitrario para el que vamos a emitir las acciones, y tenemos que poner la diferencia en una cuenta llamada capital pagado adicional. Así que no voy a escribirlo todo, pero es un capital adicional pagado. Y entonces vamos a decir que va a ser el tapón 3003 menos el 1250, significa que tenemos un exceso de capital adicional pagado de 2050. Voy a hacer eso con la función de suma negativa. Es decir, voy a decir negativo en lugar de igual a s, u, m, sumando este número menos este número, este número más ese número negativo, y luego volteamos el signo que es donde ponemos un negativo delante de él. Y eso significa que esto menos esto menos esto es igual a cero, o los créditos aquí son iguales a los débitos allá, y eso es lo que tenemos. Así que recuerde, cuando emitimos la acción, la emitiremos a la par y luego pondremos la diferencia en el capital adicional pagado. Así que, en realidad, las acciones ordinarias y el capital adicional pagado es la inversión que se ha aportado. El siguiente dice que antes del 1 de mayo, la compañía nunca había tenido ninguna transacción de autocartera. Una empresa compró 280 acciones ordinarias el 1 de mayo, por lo que compramos nuestras propias acciones. Es decir, 14.000 acciones propias el 1 de julio, volvió a emitir 140 de estas acciones a 52 dólares por acción. El 1 de agosto, volvió a emitir el autocartera restante a 49 por acción. ¿Cuál es el saldo de la cuenta de autocartera de capital pagado al 2 de agosto? Bien, y primero, cuando compramos por primera vez, lo compramos de nuevo, va a ser autocartera lo que compramos de nuevo. Y aunque está en la sección de renta variable, es como otro activo. Lo tratamos casi como si hubiéramos comprado otra empresa, lo que significa que lo vamos a poner allí como débito, pero no en la sección de activos. En la sección de acciones, pagamos 14.000 por él, y vamos a acreditar en efectivo, como si compráramos las acciones de otra persona. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer un seguimiento de eso. Tenemos que decir, bueno, ¿cuánto cuesta por acción? Entonces, si compramos nuestras propias acciones en ese momento, vamos a decir que el número de acciones para acciones propias va a ser que compramos 280 acciones por un costo total. Voy a poner esto aquí, un costo total de 14.000, por lo tanto, el costo por acción va a ser el dividiendo, esos 14.000 divididos por 280 serían entonces el costo que pagamos por acción. Así que vamos a resolverlo. Serán los 14.000 divididos por los 280, lo que significa que cuesta 50 dólares por acción. Así que al igual que cuando vendemos cualquier otro tipo de acción, vamos a tener que averiguar, bueno, bueno, si la vendemos, la vamos a vender por el precio que sea el de mercado. Podría ser mayor o menor que estos 50 dólares por acción. Por lo general, ponemos la diferencia en este capital propio, el capital pagado por el capital propio. Así que eso es lo que necesitamos. De vuelta ahora. Entonces, lo primero que sucede, o lo siguiente que sucede el 1 de julio, es que remitimos 140, así que volvimos a emitir, revendimos nuestras existencias de tesorería, que compramos, y ahora las estamos volviendo a poner en el mercado. Vamos a conseguir dinero en efectivo por esa venta. Lo vendimos por 52 a pesar de que lo compramos por 50, así que tenemos una especie de ganancia, pero como está en nuestras propias acciones, todo va a estar en la sección de acciones. No le vamos a poner un juego. Así que vamos a decir que esto es igual a que el efectivo va a ser 140 veces 52 dólares por acción. Tenemos 7,280, y luego vamos a acreditar las existencias de tesorería para sacarlas de los libros. Pero lo vamos a sacar de los libros 50 a dólar porque ese es el costo por el que lo compramos. Así que vamos a decir que esto es negativo, solo para que sea negativo 50 veces 140 acciones que vendimos, y eso llega a 7,000 y, por supuesto, 7,000 menos el 7,280, significa que necesitamos 280 en el crédito para que nuestros débitos sean iguales a créditos. Así que voy a decir que esto es la suma negativa de estos, lo que significa esto más ese negativo, que es un problema de resta. Voltea el signo para que nuestros créditos sean iguales a 7,280, que es igual a los débitos. Ahora, si se tratara de una venta de acciones normal, la pondríamos en una ganancia, lo que significa que obtuvimos más efectivo del que compramos. Pero como se trata de acciones propias, todo está en la sección de acciones. Esto es lo que va a ser. Vamos a llamar a esto cuenta de tesorería de capital pagado. Así que voy a copiar y pegar eso aquí. Ese va a ser el crédito, y eso es lo que estamos tratando de rastrear. Así que lo pegaré aquí también. Eso va a ser. Eso no es lo que quiero hacer. Solo quiero pegar lo normal. Y también haremos nuestra cuenta T aquí así. Así que voy a hacer una cuenta T y decir que vamos a subrayar esto y ponerla T aquí. ¿Y dónde está mi izquierda? Y así tenemos esto aquí en este punto, el 280 y luego, por supuesto, tenemos otra actividad que sucede. Vendimos el resto de la autocartera el 1 de agosto. Volvió a emitir los 49 restantes por acción. ¿Cuál es el saldo de las existencias propias pagadas a 2 de agosto? Así que la próxima, dijimos, en efectivo. Ahora tenemos otras 140 acciones que vendimos. Pero ahora lo vendimos por 49 dólares a pesar de que lo compramos por 50, es decir, por 49 y luego vamos a quitar las existencias de tesorería de los libros por 140 veces sin cuenta, porque para eso lo compramos. Y, de nuevo, vamos a tener esta cuenta pagada en capital, que va a ser el tapón. Sin embargo, en este caso, tiene que ser un débito. Y sé que tengo mis débitos y créditos, no en perfecto orden, pero lo vamos a hacer de esta manera porque es rápido. Así que ahora mis débitos son iguales a créditos, 7000-7000 y obviamente, y si fuera el stock de otra persona, eso sería una pérdida. En este caso, de nuevo, va a entrar en eso pagado en capital. Así que ahora tenemos un débito en el capital pagado, los créditos siguen ganando. Por lo tanto, el saldo y el capital pagado en este punto serían iguales a los débitos menos los créditos. Los créditos están ganando por 1,040, así que eso es lo que tenemos allí. Podemos seguir adelante y hacer nuestro doble sublayado, bang aquí. Y eso es lo que tenemos en el capital propio pagado. El siguiente dice que una empresa pagó 60 centavos en dividendos en efectivo por acción. Su beneficio por acción es de 4,32 dólares y su precio de mercado es de 28,50 dólares, por lo que su rentabilidad por dividendo en efectivo es lo que hacemos. Así que cuando hablamos de eso, la rentabilidad por dividendo, estamos tratando de comparar lo que estamos comparando. Va a ser una proporción. Muchos de estos tipos de estimaciones de valor van a ser proporciones. Vamos a comparar la cantidad de dividendos que obtuvimos en comparación con el precio de mercado. Así que vamos a decir que los dividendos pagados, nosotros tenemos los dividendos, los dividendos nuestro punto 6. Y voy a seguir adelante y agregar decimales a todos estos, porque vamos a necesitar ver algunos decimales, algunos centavos aquí. Así que tenemos el punto 6 y no estamos hablando de las ganancias por acción. En este caso, estamos hablando de la cantidad que realmente nos pagaron en dividendos, las ganancias. No podemos sacar eso porque, como accionistas, no podemos sacar las ganancias. Por lo tanto, todavía podríamos hacer cálculos sobre las ganancias por acción, pero de lo que estamos hablando en este cálculo en particular es el efectivo real que recibimos de la empresa en forma de dividendos. Así que obtuvimos el punto 6 y luego obtuvimos el precio de mercado. El precio de mercado es de 28,50 y si los dividimos, voy a subrayar la pestaña inicio, la fuente, el subrayado, y luego vamos a decir que es el punto 660, centavos divididos por el 2850 y eso nos da el punto 2. Vamos a hacer que eso sea un porcentaje. Así que vamos a ir a los números de la pestaña inicio, porcentuarlo y luego agregar un par de decimales, por lo que sería el 2,11% que sería el rendimiento por dividendo.